Música 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 Me tomó el amor que fue Voy hacia el camino de mi destino Me tomó el amor que fue Voy hacia el camino de mi destino No, 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 no. Señor, te quédate mi, que un desdobre te libras de la paz. Señor, te quédate mi, que un desdobre te libras de la paz. Señor, te quédate mi, que un desdobre te libras de la paz. Señor, te quédate mi, que un desdobre te libras. Señor, te quédate mi, que un desdobre te libras de la paz. Señor, te quédate mi, que un desdobre te libras de la paz. Señor, te quédate mi, que un desdobre te libras de la paz. Señor, te quédate mi, que un desdobre te libras de la paz. Señor, te quédate mi, que un desdobre te libras. Señor, te quédate mi, que un desdobre te libras de la paz.